¿Qué dice la Biblia acerca del noviazgo? Bueno, la Biblia no dice nada acerca del noviazgo. Eso no era una figura que existía en los tiempos de Jesús, por así decirlo, en el tiempo del pueblo hebreo. Y lo vemos con el mismo José y María. Ellos entraron en una especie de compromiso que usualmente duraba como un año. Durante ese tiempo de compromiso no había matrimonio, no había relaciones sexuales entre ellos, pero sí se consideraban virtualmente casados, hasta el punto que si esa relación se deshacía, ellos tenían que considerar eso como un divorcio prácticamente. Había que darle carta de divorcio a esa persona que ya estaba comprometida contigo para el matrimonio. El concepto es más moderno, es más de nuestra época, es más de Occidente, pero yo sí quisiera hacer algunas observaciones pertinentes. Occidente ha llegado a entender el noviazgo como un tiempo para probar un novio, varios novios, probar varias novias, y entonces ver cuál es el que más me conviene, con cuál es el que yo mejor me llevo, para terminar entonces casándome en su momento. Y dentro de eso me he empujado el concepto hasta el punto que muchos opinan, quizá la mayoría opina, que hasta las relaciones sexuales, la intimidad, son convenientes porque eso puede ayudarte a entender si finalmente se van a poder llevar bien o no a la hora del matrimonio. Eso es un concepto no bíblico. Nosotros entendemos el noviazgo como una relación seria, y entendemos que las personas deben tener, el cristiano debe tener una novia, un novio, con la intencionalidad de poderse casar con esa sola persona y con ninguna otra. Obviamente no hay un compromiso como el del matrimonio, y si las cosas no funcionan a lo largo del camino por diferentes razones, pues la relación se pudiera quebrar sin haber pecado. Pero la intencionalidad para entrar en esa relación debe ser una de matrimonio. Esa es la razón por la que nosotros entendemos que nadie debería entrar, idealmente, en una relación de noviazgo hasta que no está listo prácticamente para casarse. ¿Por qué decimos eso? Porque si esta relación, si entro en una relación hoy de noviazgo, y al mismo tiempo pienso, yo estoy listo para casarme, quizá puedo tener un noviazgo de un año, durante el cual nos seguimos conociendo, recibimos consejería bíblica, recibimos observaciones, corregimos las cosas que tenemos que corregir, y al final del año quizá no casamos. O quizá dos años, como mucho, nosotros entendemos que quizá menos de un año es poco tiempo para conocerse bien, y que quizá más de dos años es un poco peligroso, porque en la medida que el tiempo pasa, los límites se van cruzando, los límites se van cayendo. En la medida en que el tiempo pasa, nosotros vamos tomando cada vez más confianza, y hemos ido quizá entrando a mayores niveles de toque físico que no debiera ser. Entonces, obviamente, la Biblia no establece una regla de que un año es lo mínimo, y dos años es el máximo. Pero yo creo que hay principios de sabiduría, de prudencia, de sentido común, que por lo menos en nuestro caso aplicamos. Pero entiende desde el principio, joven, sobre todo si tú eres joven y me estás escuchando, que el noviazgo no es para probar cuál es la mejor mujer, la que más te conviene. El noviazgo es para conocer a la mujer que tú entiendes, Dios te ha dado para que sea tu esposa en el día de mañana. Y por eso nosotros estamos completamente en contra del noviazgo en la adolescencia, por ejemplo, porque un adolescente no puede hacer la mejor elección para el día de mañana. Ahora, algunos me estarán escuchando y podrán decirme, pues yo comencé mi noviazgo en la adolescencia, tengo 20 años de casado, somos cristianos y vamos muy bien, y yo estoy seguro que como tú habrá muchos otros, pero hay una gran mayoría que no ocurrió así, donde en esa adolescencia por falta de frenos, por falta de dominio propio, se dieron tantos excesos y en el día de mañana entonces esos excesos tienen un costo y tenemos consecuencias que pagar. Entonces ahí hay algunos principios, comienza cuando tú estés listo para casarte, no hagas tu noviazgo muy corto, no hagas tu noviazgo muy largo, no entra en intimidad física, que te vaya a llevar a la fornicación y trata de llevar un noviazgo bajo los mandamientos de Dios y que pueda ser distinguido por la santidad en las relaciones. ¡Gracias!